Saludos mi gente, Pablo Centeno desde hoy, estamos en nuestro segundo viaje y me encuentro con Yesenia Centeno, el Chango Mayor, como a Galicia de aquí. Yesenia, cuenta a la gente donde estamos y que vamos a hacer. Estamos en Austin Tessage, en Arrhenia Street, vamos a explorar esta área donde se distingue por comida, buena música, bares y vamos a explorar esto para hoy y lo que tenemos planificado es ir a San Antonio, a River World, ver el concerto de Coldplay en Houston y también puede encontrarnos con varias amistades. Con las Lilleras que están allá en Houston. Y Chango Cuentro, ¿cómo te gusta esta ciudad? Me encanta esta ciudad, aquí ya llevo un año que llegué aquí, llegué en febrero 26 2001 y me encanta, es como vía liberal, la gente le gusta divertirse. Pero bueno, vamos a poco a poco mostrándoles los lugares que vamos a visitar, así que pendiente a nuestro video. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos gente! Y nos encontramos en nuestro segundo día de viaje y me encuentro con... Gohechango Mayor, aquí el guancho reportándose. Yesenia, cuéntame qué estamos haciendo hoy. Estamos en San Antonio, en el famoso River World, en donde... Está bien chévere. Está bien chévere, hay botes, hay restaurantes, hay tiendas, hace mucha calor. Pero está caliente. Está bien caliente, pero hasta ahora todo ha sido magnífico y vamos a seguir con la experiencia. Es espectacular. Vamos a seguir pasando por ahí. Vamos a dar unos refrigerios, comemos alguitos. Agüita. Importante. Quizás en los botes. El chango es el más que sabe. Así que él nos dirá. Aquí estamos enseñando poco a poco, papá. Vamos allá. Vamos allá. Hola, ¿qué está pasando? Estamos gozando. ¿Dónde es que vamos ahora? Vamos para el mall de San Antonio. Vamos allá. Vamos allá. Vamos acá que no hay. ¡Vamos! Me lo compro, me lo compro. Sobra, sobra. Le queda de sobra, todavía sobra. Le queda al favorito de sobra. Dile algo, dile algo, para acá. Muchas gracias, mi gente. Estamos hoy desde Youthcon, se llevaron aquí tres años. Muchas gracias a todos los que han sido presentes, a todas las familias aquí unidas, a los manchos, a la paripendiente también. Muchas gracias, nos vemos. Hola, mi gente. Estamos en nuestro tercer día del viaje y me encuentro con dos mujeres hermosas, inteligentes. Mis mejores amigas de la UPR de Calle. Liliana Rodríguez, Liliana Morales. Entonces quiero preguntarle a quién estamos aquí. Y ahora, hoy estamos en Houston, Texas. Ok, cada una. Pensuen en sus tres mejores lugares que les gusta de Houston y Austin. De comida, de bebida, de culturales. Escoge uno cultural, uno de bebida y otro de comida. Cultural, yo puedo decir que yo iría al Museo de Arte, al Museo Contemporáneo de aquí, es muy bonito. De comida, uno de mis lugares favoritos de comida es un lugar mediterráneo que se llama Istanbul Grill. Y este lugar donde estamos ahora mismo es súper lindo. ¿Cómo se llama este lugar? Este lugar se llama Istanbul Grill. Y este es en cervezas artesionales. Cervezas artesionales, tienen comida, tienen tres pisos y ya pueden ver la vista, que es espectacular. Aquí tenemos la ciudad. Es downtown, downtown, downtown. Liliana Morales, cuéntame, ¿qué te gusta? ¿Dónde tú vives este... Bueno, yo vivo en Tyler, Texas. Pero he dejado solas aquí en... Sí, pero casi, 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 me he mudado también para aquí y para gusto. Sí, sí, sí. Y este es un lugar súper hermoso para visitar, tiene muchas cosas bien interesantes. Entonces, a mí me gusta mucho la parte de las aventuras y además, o el acuario, súper me ha recomendado. No pienses que es algo solamente para niños, los adultos también lo pueden disfrutar. Todo lo que es el downtown, los museos, también están súper para ver. Y si les gusta la parte del hiking, pues aquí también, en el Bayú, hay una área que puedes correr bicicleta, ir por todos los trails que tienen, que está súper súper nice. Para hanggear, aquí hay un lugar... Demasiados lugares donde pueden ir a hanggear. Para hanggear, hay un otro lugar preferido también, se llama Abselrat, que también puedes comer una deliciosa pizza y tienen los mejores grados. O sea, que es un most, 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 most para ir aquí en Houston. Bueno, me encanta este viaje, ¿verdad? Ha sido espectacular, también gracias al Chango que está por ahí y me voy a entrevistarlo. En muchos lugares a visitar, así que pendiente, seguimos. No, mi gente, ya estamos en nuestro cuarto día de viaje y me encuentro con... Aquí, con el Chango Mayor, el guantos día. Sofi, una amiga muy querida y Yesenia Centeno. Bueno, hoy es el gran día, ¿qué vamos a hacer hoy, Yesenia? ¡Concierto de Carple! Allí va a hacer el concierto. ¡El Estenio! Así que vamos a estar en ese millón allí, eso va a estar demasiado brutal. Mira, Sofi, cuéntanos. ¿Cuáles son tus canciones favoritas? ¡Ay, muchas! Por lo menos dime, las mejores, las mejores tres. Las mejores tres, ¿para ti? Evening for the Weeknd, creo que es muy buena. The Paradise, creo que es fuerte mucho. Y Vive la Vida, es como yo creer. Esa es la que... Esa es la buena. Clocks, Yellow y Vive la Vida. Muy bien, ¿y Chango? ¿Tú tres? Estoy de acuerdo con ella, Clocks, Vive la Vida y Paradise. Bueno, comparto tus ideas. ¡Sí, comparto tus ideas! Claro, claro, bueno, vamos allá, seguimos. ¡Vamos! ¡Gracias! Saludos mi gente, ya estamos en nuestro quinto día del viaje y nos encontramos en un lugar espectacular, se llama El Oasis, y Deseña cuéntanos más o menos qué es esto. Este es un mirador que tiene la vista. La verdad que hermoso. Es bien bonita. ¿Qué lago es este, Juan? El lago está en Travis Lake, está localizado en el oeste de Austin, y aquí pues como pueden ver hay lancha, tú puedes navegar por aquí. También aquí está el restaurante que se llama El Oasis, que puedes comer, beber y comer bien, con esa vista bien bella. Que hermosura, que paisaje. Que hermosura, se los recomiendo, y deja que llegue el atardecer que eso va a ser un espectáculo. Bueno, pendiente mi gente para que vean todas esas fotos y videos que vamos a sacarle en breve. Hola, estamos aquí en el circuito de las Américas. Ya, Juancho, les di una breve explicación. Eso es correcto, estamos aquí, donde hace carrera. En esta área, estamos en un área medio exclusiva, que aquí estamos con los asientos. Porque está cerca de la... De la Arranca. De la Arranca. De la Arranca. Y este viaje, unas cosas que aprendimos fue Fórmula 1, no sabemos nada. Ya, no bastante, sabemos algo. Sabemos algo. Ya llevaron asignación para aprender más de Fórmula 1. Así que, ¿cuál sería el que ver, Juancho, para saber más de Fórmula 1? Ah, en Nefri. En Nefri hay una serie, ahí fue que yo aprendí. ¿Cómo se llama? Drive to Survive. Tienen ahora mismo cuatro... ¿Cómo se dice? Cuatro... Temporadas. Temporadas, diez episodios. Eso es tremendo. Ahí tú vas a entender los equipos. Vas a entender quién está con quién. Quién ha cambiado de equipo. Y está súper... Se las recomiendo en Nefri. Está súper buena. Estamos aquí en Austin. El evento de Fórmula 1 es en octubre. Octubre 21, 22 y 23. Y ya cuenta con la presentación de... Green Day. Green Day. Green Day. Y no sé quién viene el sábado, pero siempre viene el sábado. Siempre viene gente a cantar. Bueno, para más información, piden te la cuenta el chango. Que es el más que sabe de eso. Nosotros no podemos informar de nada. Pero es bonita la experiencia. Así que esperemos venir para la carrera. Seguiamos. Una aves. No hay una Ottobre 21 Minas. No hay una miñita taquilla. Y ya está citando... machなんか más en T auto. Marcos la Se ha dado mi gente, ya estamos en nuestro último día del viaje le pasamos súper genial, gracias al Juancho por la buena compañía, guía turístico y a todas las personas que conocimos en este viaje, así que fue de gran aprecio Y Yesenia, ¿qué te pareció algo bien breve? Me pareció espectacular, hemos visitado mucho de la vida nocturna de Austin bares, coffee shop, esta excelente vista de todo un poco Hemos tenido excelentes abitriones, gracias a los que nos dejaron quedarnos en su lugar A Sophie, a Liliana que nos encontramos, y a Pupi Y tuvimos una gran experiencia, el concierto de Coldplay es algo que... Inimaginable Inimaginable Y que nada, esperamos volver otra vez Así que mi gente, la próxima no sé dónde va a ser, pero volveremos a nuestro tercer vídeo de viaje Así que los dejamos con dos o tres imágenes, nos fuimos, gracias Buenas tardes mi gente, gracias al Juancho por traernos aquí, hicimos una gran experiencia, y nos fuimos, y nos fuimos, y nos fuimos, y nos fuimos, y nos fuimos. Esto es una edición especial. Cuéntame Juancho, lugares especiales, en la cámara, La gente va a entregar la diseña a centenas No sé qué va a pasar aquí Esto se llama los tips de Juancho Los tips de Juancho Pues... aquí... Aquí son tres tips, los primeros son de dónde, el jagueo Es decir, es donde quiera, porque él tomó control de esto, yo no sé qué va a pasar aquí Pues mira, los tres tips, porque aquí llevo un año y dos meses aquí en Austin, gracias a Dios, me ha encantado, entonces para cuando visiten para acá, a Austin, San Antonio, cualquier parte de Texas, mis tres sitios preferidos, primero, les voy a decir de comida, en primer lugar, yo pongo Abarlata, es un restaurante español, súper bueno, en segundo lugar, yo pongo, es un restaurante peruano, pero se me olvidó el nombre, pero se lo debemos, se lo debemos, y tercero, hay uno que se llama Gabriela, que pone un happy hour de 3 a 6, son una comida riquísima, bien duro, esos son mis tres para comer, ahora, los de jangueo, porque macho sabe de jangueo, son varios, pero vamos, haz todos los posibles porque sean tres, es más, de jangueo puedo mencionar cinco, en primer lugar, una decisión difícil, porque la vida de la noche de Austin o de Texas, está muy trepada, pero yo pongo el número uno, el Domain, el Domain, que está por el norte de Austin, tiene un mall, tiene muchos sitios para salir, se lo recomiendo, tiene un lugar de tres pisos, bien brutal, tiene un lugar bien precioso, ahí, de janguear, se pasa demasiado, en segundo lugar, yo pongo a Raining Street, Raining Street, en segundo lugar, tiene muchos lugares, una calle, que tienen como 14, 14 negocios, en cada esquina, en cada calle, ahí, esa calle está, super, el primer día, los llevé, no hay fotos, porque queremos mantener el video PG, vacilando, pero está chévere, no hay muchas bandas en vivo, exacto, en tercer lugar, pongo C Street, no los he llevado todavía, pero es más, más juventud, hay como 20 y pico de bares, es una calle, un dato curioso, que Austin es la capital de la música en vivo, a la capital de la música en vivo, y ese era el cuarto lugar, el cuarto lugar, es la quinta avenida, la quinta avenida, hay mucha música en vivo, y es una calle, que tiene como 8 o 7 negocios, super bueno, se pasa super bien, me encanta, y la quinta y no último, yo pongo el downtown de San Antonio, el downtown de San Antonio se pasa super bien, tiene muchos negocios, hay uno que me encanta, que se llama How at the Moon, ese se lo recomiendo a todo el mundo, creo que no se hace desde ahí, ah, ahí hay unas bandas en vivo a otro nivel, esas bandas en vivo cantan cualquier tipo de canción, están a otro nivel, ahora, voy a mencionar, creo que me falta de pasaría, es que estamos aquí, aquí el oasis, el oasis es un lado, en el oeste de Austin, donde ustedes pueden apreciar, aquí puedes comer, el restaurante es con tu familia, o puedes sacarte fotos, tiene muchas tienditas abajo, y es un lugar super bueno para tú, pasarla bien con tu familia, o con tu pareja, o tú te puedes venir solo también, y tiene dos o tres bares que también se pueden venir, segundo lugar, obviamente Riverwalk, es un sitio que tiene mucho bar, que puedes caminar, hay un mall al lado, es un gran sitio, se pasa super, super bueno, me encanta, y el tercero es Mozart, vamos a ir mañana, van a ver fotos mañana con el gran Pablo, el gran fotógrafo, va a estar bueno, hay un sitio que tiene el laguito también, mucha gente, muchos botes, para pescar, y es un sitio para relajarse, puedes trabajar, tiene wifi, tomas café, comes, y tiene un bar al lado también, que si quieres beber, y restaurante, así que, eso es todo, bueno, Juancho va a seguir, turisteando por ahí, para después, en la segunda visita, nos enseña más, Jessenia en la cámara, asistente, hace todo modelo, guía turístico, también a Sobi, que también comparte mucho con nosotros, ya mañana, último día, mañana ya cerramos, pero nada, muchas gracias, sigamos mañana.